April Fool's Day, también conocida como Inocentada Sangrienta o El Día de los Inocentes, es una película de 1986 dirigida por Fred Walton y escrita por Danilo Bach. Walton fue el director detrás de When a Stranger Calls, una película de la cual he hablado en este canal, y el guionista fue Danilo Bach, quien unos años antes había sido nominado al Oscar por el guión de Beverly Hills Cop, o un detective suelto en Hollywood, como se conoció en Latinoamérica. La película comienza con una cámara de video enfocando a Nicky, quien nos comenta que se dirigen a la isla de su amiga Muffy por las vacaciones de primavera. Luego conoceremos a los demás. Soy Kid Graham, Nan Youngblood, y ella es Nicky Brashears. Hola, ¿qué tal? Ya están. Arch Comics. Charles Bichinsky. ¿Cómo están? Rob Ferries. Hola. ¡Hola! Harvey Hall, Edison Junior, por favor díganme Hall. Solo mis padres me dicen Harvey, no lo resisto. Entre los parientes y el sol, mientras más lejos mejor. Cuando llegan a la isla, Muffy los esperará con diferentes bromas colocadas dentro de la casa. Cuando los invitados se están adaptando al humor de Muffy, Skip es atacado por alguien. Al día siguiente, Ray y Kid ven su cuerpo flotando en el lago. Alguien está interesado en eliminarlos uno por uno. Sin poder irse de la isla, deberán descubrir al asesino antes de convertirse en los próximos cadáveres. La película fue financiada por el productor Frank Mancuso Jr. En ese momento, él era muy reconocido por su trabajo detrás de Friday the 13th. Había producido las partes 2, 3, 4 y 5. Mancuso entrevistó por primera vez a Walton durante la producción de Friday the 13th The Final Chapter de 1984. Y su interés surgió por el éxito de When Stranger Calls, que Walton filmó con un presupuesto de 1 millón de dólares y que recaudó cerca de 11 millones tan solo en alquileres de video. Mancuso le envió el guión de April Fool's Day y al principio Walton no sentía interés por este escrito. Pero como se encontró en la quiebra, habían pasado varios años desde When Stranger Calls y su segunda película apenas se había visto por el público, April Fool's Day era su oportunidad para hacer dinero y crear una comedia de terror. También se sentía en la necesidad de hacer algo diferente, una película de misterio que tuviera algo de humor. Posiblemente, a pesar del éxito de la franquicia de Jason, Mancuso se encontraba un poco cansado del tema y quería hacer una especie de parodia del género. Por eso su nombre hace referencia a una fecha conmemorativa. En esa época habían salido varios largometrajes con esta temática como Halloween, My Bloody Valentine, Graduation Day, Friday the 13th, varias sobre la época navideña e incluso una sobre el cumpleaños de alguien. La película se filmó en Vancouver, Canadá, entre agosto y septiembre de 1985 con un presupuesto de 4 millones de dólares. En los 80, Canadá había reducido los impuestos para la realización de películas, por eso muchas producciones, sobre todo de este género, se han realizado en aquel país durante esos años. Mancuso y Walton se tomaron su tiempo para elegir a los actores que participarían en esta película, pero les costaba encontrar al actor para interpretar a Harvey Edison. Mientras Walton ya estaba en la isla con los actores trabajando en la preproducción, Mancuso le envió al actor Jay Baker, quien debió rápidamente acoplarse al grupo. Para el papel de Muffy habían elegido a diferentes actrices que habían rechazado el papel. La que estaba muy interesada era la actriz Deborah Foreman. Los productores no estaban convencidos, pero el representante les dijo que le hicieran una prueba de cámara. Cuando ella se presentó, convenció a Walton y terminó haciendo el personaje de Muffy en la película. Amy Steele fue elegida para el rol de Keith, por sugerencia del productor Frank Mancuso Jr., luego de que ella apareciera en Friday the 13th Part 2. Una de las cosas que se nota en la película es la buena química entre los actores. Esto se debe a que se quedaban todos en el mismo hotel, por lo cual pasaban mucho tiempo juntos, mientras pulían los personajes. Walton comentó que en una ocasión, mientras estaban preparando la iluminación de la escena, Deborah Goodrich comenzó a leerles a los demás un cuestionario de un número de Cosmopolitan que tenía con ella. Todos empezaron a intervenir con sus respuestas y a contar anécdotas. Esa situación le dio la idea de una escena para la película en la cual permitió que los actores improvisaran. Walton quería que la sensación que había en el set traspasara la pantalla. Thomas Wilson acababa de terminar Volver al futuro y David Lynch lo había llamado para hacer un pequeño papel en Blue Velvet. Sin embargo, Wilson eligió trabajar en esta película porque en aquella no le iban a pagar, él estaba a punto de casarse y necesitaba el dinero. En el guión había una escena en la cual una serpiente muerde al personaje de Wilson. El actor pensó que todo lo iba a hacer un doble, pero cuando llegó al lugar le dijeron que lo haría él y que la serpiente probablemente no lo iba a morder. El cuidador de este reptil se le acercó a mostrarle que la serpiente era dócil y al abrir la bolsa, ésta le mordió el brazo sin querer soltarlo. Eso fue suficiente para convencer a Wilson de que no iba a hacer esa escena. La terminó realizando un doble y luego colgaron a Wilson y pusieron un separador con la serpiente. Según Walton, la serpiente era una viper sin veneno y a la única persona que mordió en todo el rodaje fue a su cuidador. En el guión estaba escrito un tercer acto, el cual se filmó y se agregó al metraje sumando así 20 minutos más. Cuando los ejecutivos de Paramount lo vieron, decidieron que era mejor terminar la película sin ese agregado. Una de las cosas más destacadas de April Fool's Day es su ensamble de actores. Como les decía, ellos pasaron mucho tiempo juntos y ese vínculo que generaron se traspasa a la pantalla, lo que hace que podamos disfrutar de la química y que los personajes sean agradables, incluso sin querer serlo. Mi nombre es Arch Cummings y tengo una misión. Es una misión de amar a tantas mujeres como sea posible. La película no contiene ninguna escena violenta, todos los asesinatos suceden fuera de cámara. Esto hizo que se emitiera muy seguido en diferentes canales de televisión. April Fool's Day no es un típico slasher, es más una película donde el espectador debe descubrir quién es el asesino. En ese aspecto, si no la han visto, les podría recordar un poco más a Scream de 1996. April Fool's Day salió en 1986 y en ese momento el slasher era un género ya muy establecido. No era una novedad ni era un éxito asegurado. Y la llegada de esta película fue recibida con cierta frialdad. Principalmente porque su póster parecía mostrar un típico slasher lleno de sangre, pero en realidad se trataba de una película de misterio. Si bien Mancuso y Walton coincidían en que la película era una parodia de género con elementos de misterio, Paramount decidió promocionarla como un slasher sangriento. Y eso fue lo que terminó decepcionando a gran parte de la audiencia. Pero al igual que la mayoría de las películas de este especial ha encontrado a su público con el pasar del tiempo y se ha vuelto otra película de culto. Ah, se me olvidaba. Se hizo un remake en el año 2008, pero solo tienen en común el título y el mismo productor.